Yo soy Gabriel Vinasco y como extensionista promuevo prácticas sostenibles para hacer de la caficultura una actividad más rentable. Mi nombre es Julio César Salazar, soy extensionista del municipio de Guatica, Rizaralda y me siento orgulloso de aportar al fortalecimiento de la calidad de vida de las familias caficultoras. Mi nombre es Alejandro Cano y como extensionista de Guatica, mi trabajo se enfoca en garantizar la transferencia de conocimientos técnicos para optimizar la producción de los caficultores. Somos el ejército de camisetas amarillas de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y juntos hacemos un mundo más sostenible a través de lo mejor de Colombia.